cuatro agrupaciones locales formaron parte del primer festival de coros que se desarrolló en la facultad de comunicación social de la universidad de guayaquil en homenaje a la memoria del maestro enrique gil calderón en esta cita organizada por la dirección de cultura y patrimonio del alma mater estuvieron en escena las agrupaciones corales de la universidad de especialidades espíritu santo dirigido por la maestra mónica o'railly el femenino de la universidad de guayaquil bajo la tutela de fernando gil el de la universidad politécnica salesiana dirigido por luke díaz y para terminar la noche se contó con la presentación del coro juvenil de nuestra institución dirigido por fernando aguilera todos ellos de manera profesional deleitaron a los asistentes con música popular y folclórica europea y latinoamericana es de lo que hemos hecho por todo el tiempo por todos nuestros años de trabajo pero ahora de la universidad hacia adentro que los estudiantes disfruten que los estudiantes sepan que hay esto que los estudiantes sepan que pueden venir a cantar con nosotros tenemos muchos años en que nos reunimos con ellos y somos invitados por el coro de la universidad de guayaquil y el maestro fernando gil para participar en todos los eventos que realiza la universidad es la primera edición de muchas que vendrán dentro del cronograma de actividades que tiene preparado esta dirección vamos a desarrollar eventos musicales eventos teatrales eventos de danza y un sin número de actividades que estamos seguros pues van a ser respaldadas por toda la universidad de guayaquil este espacio cultural se convierte en una herramienta no sólo del conocimiento sino de consolidación de valores sostuvo la decana de la faccio a la vez que agradeció la gestión de haber sido considerada sede de este encuentro parece una propuesta muy interesante por el departamento de arte y cultura y que además la directora que es una joven profesional tiene mucho talento y que va a hacer que este departamento surja y siga adelante al término de la presentación de los grupos la dirección de cultura y patrimonio de la universidad de guayaquil entregó a sus directores diplomas de reconocimiento por haber demostrado un alto nivel de preparación de las agrupaciones corales en sus actuaciones no no ¡Gracias!